Springers, Catherine Service y eventos especiales Pop and Gangnam Style Siremos igual, pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo El libro que he cumplido Con lágrimas cerraré El tiempo lo ha decidido De mi colegio me marcharé El aire de los recreos Empaña mi corazón Estar sin mis compañeros Me está causando un gran dolor No, no me iré Sin encerrar Sin encerrar Este colegio En mis adentros Y llorar No, no me iré No, no me iré Sin encerrar Ni encerrar Ni encerrar Este colegio En mis adentros Y llorar Las fotos que he guardado Motivan Motivan mi porvenir Sonrisas Sonrisas Que se quedaron Entre mis álbumes Hasta el fin No, no me iré Sin encerrar Este colegio En mis adentros Entre mis adentros Y giro generator Que se quedó Entre mis adentros En mis adentros Mucho Un Ajá Quiero De la gracia Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no. Si no, si no. Si no, si no, si no. 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 Si no. Si no, si no. Si no. Si no. Si no, 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 si no. Si no. Si no, si no. Si no. Si no. Si no, si no. Si no, si no. 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 ¡Suscríbete al canal!